Música Como dice Suelta, suelta Ey, aquí estamos nuevamente mis queridos oyentes DJ Minio Las mejores orquestas de Canarias Y no podía fallar mi amigo, mi compañero Joaquín Quintero de La Palma Del puerto de Tazacorte Ey, ahí lo tiene Gran músico Así soy yo Saludos mi querido Joaquín Si me voy Si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios que algún día tenga que volver Si me voy Si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue Nunca más volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Nunca más volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Díselo Cumbia ¡Horra! 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 Si me voy, si me voy en el cuaderno que yo Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, nunca más volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, nunca más volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Ahí lo tiene el gran músico y gran compañero Joaquín Quintero de la Isla de la Palma Del puerto de Tazacorte Gran amigo y compañero, así soy yo Aquí en DJ Herminio Bueno, y seguimos con esa rica cumbia Esa flor de morenita Vámonos Cumbia Y aquí nuevamente Sonora Tropical Flor Morena Seguimos bailando DJ Herminio Una linda, una linda morenita Con sus ojitos creandote y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma Tiene el cuerpo tan bonito y me hace perder la calma Flor y Morena, eres la más hermosa Flor y Morena, más linda que una rosa Flor y Morena, muy pronto vas a ver Flor y Morena, me tienes que querer Cumbia De las flores, de las flores del jardín Ellas tienen que ser mías, tienen que ser para mí Hace tiempo que yo las quiero con el jardín Pero el jardinero dice, primero te has de casar Flor y Morena, eres la más hermosa Flor y Morena, más linda que una rosa Flor y Morena, muy pronto vas a ver Flor y Morena, me tienes que querer Una linda, una linda morenita Con sus ojitos creandote y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma Tiene el cuerpo tan bonito y me hace perder la calma Flor y Morena, eres la más hermosa Flor y Morena, más linda que una rosa Flor y Morena, muy pronto vas a ver Flor y Morena, me tienes que querer Flor y Morena, eres la más hermosa Flor y Morena, más linda que una rosa Flor y Morena, muy pronto vas a ver Flor y Morena, me tienes que querer Ay, 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 qué rica Suavecita la rosa Ahí la tiene, sonora tropical Flor y Morena Flor y Morena Y ahí tenemos nuevamente al solista Marcos El Zucuzucu Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en toda la capital El baile del Zucuzucu El baile del Zucuzucu Zucuzucu Te voy a dar El baile del Zucuzucu 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 Te voy a dar Anda, Cholito, a bailar El ritmo más popular Anda, Cholito, a bailar El ritmo más popular Ay, 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 de la bambina Zucuzucu Te voy a dar Ay, 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 de la bambina Zucuzucu Te voy a dar Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en toda la capital El baile de sucu, 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 te voy a dar Anda Yolito a bailar, el ritmo más popular Ay, 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 de la bambina, sucu, sucu, te voy a dar Ay, 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 de la bambina, sucu, sucu, te voy a dar Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en toda la capital El baile de sucu, 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 te voy a dar El baile de sucu, 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 te voy a dar Anda, Yolito Ahí lo tienes, abarco desde la isla de Gran Canaria El sucu, sucu, el DJ Dominio Y aquí nuevamente mi amigo Joaquín Quintero Del puerto de Tazacorte, la isla de La Palma El Medallón Saludos, Joaquín Te garantizo que don Fidel Al pensar que tan pobre soy Te garantizo que don Fidel Al pensar que tan pobre soy Que mucho dinero podré tener Pero nunca te da lo que yo te doy No pierdas la idea, Rosa María Que te llevo a pasear a la salina Ay, no pierdas la idea porque es verdad Que te llevo a pasear a Bogotá Y si quieres también volvemos a ir En tu luna de miel a Medellín De Puerto Viejo te traigo yo El medallón que usaba un pirata De Puerto Viejo te traigo yo El medallón que usaba un pirata Pero en la casa se lo quitó Pa' regalárselo a su muchacho Pero en la casa se lo quitó Pa' regalárselo a su muchacho No pierdas la idea, Rosa María Que te llevo a pasear a la salina Si quieres también podremos ir En tu luna de miel a Guayaquil Ay, no pierdas la idea porque es verdad Que te llevo a pasear a Bogotá Y si quieres también podremos ir En tu luna de miel a Medellín Y si quieres también podemos ir En tu luna de miel a Medellín Te garantizo que don Fidel Al pensar que tan pobre soy Te garantizo que don Fidel Al pensar que tan pobre soy Que mucho dinero podrás tener Pero nunca te da lo que yo te doy Que mucho dinero podrás tener Pero nunca te da lo que yo te doy No pierdas la idea, Rosa María Que te llevo a pasear a la salina Ay, no pierdas la idea porque es verdad Que te llevo a pasear a Bogotá Y si quieres también podremos ir En tu luna de miel a Medellín Ahí lo tienes Joaquín Quintero El medallón Saludos mi amigo de DJ Herminio Y tenemos a Gustavo De la isla de Tenerife Este amor que te tengo Que nació del alma este amor que te tengo Tú me haces vibrar cada fibra del cuerpo Tú solo mirar esos ojos tan bello Tú me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento en que lo requería Yo que no encontraba ninguna salida Te vuelvo de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como me hace tanto que no había sentido Me nació del alma por ti este cariño A punto de ahogarme el dolor Hoy respiro Recobré mi fuerza y hasta la vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hace falta un amor verdadero Muera poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y ya estaba en el suelo Que nació del alma este amor que te tengo Tú me haces vibrar cada fibra del cuerpo Tú solo mirar esos ojos tan bello Tú me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento en que lo requería Yo que no encontraba ninguna salida Te vuelvo de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como me hace tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor Hoy respiro Recobré mi fuerza y hasta la vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hace falta un amor verdadero Muera poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y ya estaba en el suelo Fulgida luna del mes de enero A un alimento de eterna luz A la sublime mujer te quiero Llévale a ella un mensaje Llévale a ella un mensaje Fulgida luna del mes de enero A un alimento de eterna luz Música Ella es trigueña de negros ojos Detalle espelto de breve piel De dientes blancos, de labios rojos La más hermosa trigueña es La más hermosa trigueña es La más hermosa trigueña es Milla es trigueña de negros ojos Detalle espelto de breve piel Búscala y dile que en un momento Desde que el alba no se paró No se me aparta del pensamiento Y se me borra del corazón Y se me borra del corazón Y se me borra del corazón Búscala y dile que en un momento Desde que el alba no se paró Música Fulgida luna del mes de enero Dile a mi amante lo que sufrí Que no me olvide porque lo quiero Que me perdones y lo ofendí Que me perdones y lo ofendí Que me perdones y lo ofendí Fulgida luna del mes de enero Dile a mi amante lo que sufrí Fulgida luna del mes de enero Cauda al inmenso de eterna luz A la sublime mujer que quiero Llévale a ella un mensaje Llévale a ella un mensaje Llévale a ella un mensaje Fulgida luna del mes de enero Cauda al inmenso de eterna luz Un sabor Ahí la tienes, nueva imagen y su bandurria Fulgida luna Se vale bailar Música Ahí tenemos nuevamente a Joaquín Quintero Saludos amigos Querer y perder Música Cuando te conocí La vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz Y el precio se dejó Saber que te perdí No ha sido lo que yo Que hoy fue descubrí Que como tú vayas Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Ese donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Menos mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Ese donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Música ¡Échale, échale! Música Música ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si de más de tu alma Se van los sueños que hay en mí Y todo mi ilusión Y si querés Música 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Volverás conmigo Oh, 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 oh Y nos vamos con el solista Mario Florecita de caña A bailar Ando buscando en el fondo Pa' que vivamos los dos Ando buscando en el fondo Pa' que vivamos los dos Pa' que mandes en mi gusto En tu gusto mando yo Pa' que mandes en mi gusto En tu gusto mando yo Mi florecita de caña Moradita de cereza Mi florecita de caña Moradita de cereza Dama bebé de tu boca Para aliviar mi tristeza Dama bebé de tu boca Para aliviar mi tristeza Si blancos fueran los mares En los mares yo viviera Si blancos fueran los mares En los mares yo viviera Yo con mi sangre en la sola Tu lindo nombre escribiera Yo con mi sangre en la sola Tu lindo nombre escribiera Mi florecita de caña Moradita de cereza Mi florecita de caña Moradita de cereza Dama bebé de tu boca Para aliviar mi tristeza Dama bebé de tu boca Para aliviar mi tristeza En la palma de mi mano Tengo yo que retratarte En la palma de mi mano Tengo yo que retratarte Para cuando estés ausente Coltear la mano y mirarte Para cuando estés ausente Coltear la mano y mirarte Mi florecita de caña Moradita de cereza Mi florecita de caña Moradita de cereza Dama bebé de tu boca Para aliviar mi tristeza Dama bebé de tu boca Para aliviar mi tristeza ¡Salud! Ahí lo tienes también a mi amigo Mario De la isla de Gran Canaria Grita de cereza Música 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 Gracias por ver el video